¿Qué hago yo, Serika? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Se ha hecho un rato? ¿Se ha hecho un rato? ¿Qué es el video? ¿Videos se han visto? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver el video? ¿Puedes ver? ¿Qué es lo que pasa? y 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